But we break the chains but the chains only break me Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ay, 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 ay Lo que vendría era una prisión Es una hermosa adicción y vos el catalizador que la activa Lo que bendí que era una prisión es una hermosa adicción y vos el catalizador que la activa Lo que bendí que era una prisión es una hermosa adicción y vos el catalizador que la activa